Primer Consejo de Ministros, el de hoy, ordinario, después de las elecciones autonómicas y locales y primero también después de que Sánchez convocase elecciones generales y disolviese cortes, elecciones para el 23 de julio. En esa cita, Silvia Mascareño, Moncloa, muy buenas tardes Silvia. Bueno, el gobierno ha aprobado solicitar una nueva inyección de fondos europeos, pero también, eso nos interesa, una importante partida para el transporte público aquí en Canarias. Sí, porque son más de 47 millones de euros para financiar el transporte público terrestre en el archipiélago y hacer que sea más sostenible, pero lo más destacado de esta reunión es esa petición a Bruselas, la segunda parte de los fondos europeos, más de 84 mil millones de euros para mantener el ritmo inversor y terminar proyectos ya iniciados, unos fondos que tendrá que gestionar el gobierno que salga de la próxima cita con las urnas. Así que hoy aquí en Moncloa se ha hablado mucho de esas elecciones generales y de esa propuesta de Sánchez de hacer al menos hasta seis cara a cara con Núñez Feijo, el líder del PP. Ya ha respondido, acepta al menos un debate. Siempre es bueno debatir en democracia. Desde luego nosotros estamos dispuestos y abiertos al debate, a estos cuatro que se nos han solicitado y a otros como ayer les indicaba también el presidente del gobierno. Yo comprendo la estrategia del señor Sánchez, no puede salir a la calle, pero eso no es un problema mío y no puede hacer muchos mitines porque no es capaz de movilizar a su partido, pero eso tampoco es un problema mío. Pero desde luego, por supuesto, se debatirá.